Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen Mi nombre es Isisela Rivas y como ya vieron tenemos nuevamente a Carmen Valencia Así que seguimos en la frijolera, así que ahorita vamos a comenzar a cortar el frijolito Y aprovechando vamos a despuntar el frijolito, así que sigan viendo Pero antes de comenzar este video, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo por acá en pantalla, así que sigan viendo ¡Gracias! 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 ¡Esperate! ¡Es zapatoja! ¡Ya te voy a tener el otro! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! porras, ánimo tu porras dale que es tu trabajo ánimo, vamos con fuerza, fuerza cuerpo a ver mira si yo no la he hecho porras no, no, no dárselo a la tele y la tele la va a dejar a llave yo quiero ver que posible por eso después la tele la mandas a dejarlo pues si esa sonrisa vaya, ahí es donde están poniendo, estamos poniendo el frijol, es donde Carmen lo está llevando que ahí está una como carpeta donde estamos poniendo el frijol para que no se... gracias no 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 miren 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 no no ah pero no pican ay no hasta nervios me da hasta la mano me tiembla no no entonces como hay muchos gusanos allá arriba ya no podemos ir hasta allá arriba porque nos cuenticares si pican y entonces como ya había cortado el tío de chantal bastante frijol ahorita vamos a sacar el frijol de la calle y vamos a comenzar a descontar lo así que sigan viendo aunque la tierra no corta ni uno no fue arrancar ni animal si yo no la anima no hubiera cortado ese grande este rollo de ella así que así que siguen viendo esto es lo que este vamos a estar llevando ahí vamos a irlo a despuntar pues aquí se ve bastante porque en realidad o sea bastante la hoja que tiene bueno y así como pueden ver que la vaina se ve verde y tal vez ustedes ya han visto que hay una que es rojita pero el tipo de frijol o la semilla del frijol es así no porque en realidad ya está maduro vamos a ver uno pero eso es lo que estaba tratando de decir de que en sí el frijol ya está a cabal madurito de punto aunque su vaina se ve verde no es como otro que se ve la vainita como hasta rosadita ajá y negrita así que ahí están las muchachas y celita con carmen lo que es este poniéndole aquí están ellas ya alisando el frijol para llevárselo porque como vieron el camino está algo difícil para salir ahí a lo que es a la calle entonces así que aquí estamos haciéndoles nuditos para que no se nos vaya a salir así que ya está listo bien pesa este te lo vamos a ir a la boca no ahí se va vaya sigue sigue viendo miren que chulo este caballito miren yo pensé que era como cerveza es el sudor de él y también en la boca si en la boca el remasca el remasca mira a ver ay no me va a agotar pues mira nunca había visto eso a mí este caballo si me encanta no sé por toda la vida me va a gustar y este y no se deja montar de otro este caballo es es algo garañón sí pero está bien bonito y y es y y y y y y y vaya Tere cuando andes cansado echaste una cerveza mira es que si yo he visto que a todos los cabos le zampa por lo menos una botella de esas a él de esas hay que abrir la boca y zampar al rato le ayuda a él yo miraba que el duicho le zampaba desde 4 horas si no cuando le da dolor él va a comprar duicho es que me tiene lo menos un medio putas tragón va bueno chicos y chicas ha llegado el momento de despuntar el frijolito y como ya vieron ese caballito hermoso algunos se preguntarán también que es despuntar y eso les vamos a mostrar que es despuntar miren ya vieron el video ahí que vamos a ir a bueno no lo dijimos ahí pero ya hablamos con el señor y que supuestamente el lunes va a llegar a como a entrenar se le dice ¿verdad? a entrenar los caballos y entonces nos dijo que podíamos llegar a grabar así que esperen ese videito que va a estar súper chévere también creo que lo van a estar montando ustedes dijo el señor pero la condición es que le lleven unas cervezas porque él toma cervezas el caballo y también van a estar enseñando todo lo que hace o sea como escuela que ellos saludan, bailan y todo entonces va a ser un video muy bonito muy bonito video nunca antes hecho en mi canal así que me siento emocionada para que ustedes vean ese videito así que miren esto es despuntar quitar solo sacar las pañitas y dejar el monte que no se ocupa obviamente va entonces aquí es como que más monte pero igual no iban a cortar mucho porque ellos solo están como para una cocida y ellos cuando van a cocer el frijolito lo vienen a cortar no es que se lo llevan todo de un solo lo llevamos todo de un solo cuando ya digamos que ya no vamos a cocer y queremos guardar la semilla para el siguiente año para sembrar porque siempre de lo que digamos se siembra se deja semilla para el próximo año que eso lo van a hacer viendo en el próximo video el que ya tenemos ya secando para semilla y ahora como que está un poco difícil por la situación en la que estamos que mucho llueve y así que ellos han aprovechado a no sé a sacar el frijolito cuando hace solito porque ahora es raro cuando amanece así o sea si hace sol pero más que todo solo en la mañana solo en la mañana pero hoy últimamente hace como dos días o tres días no porque antes nada no porque antes estaba bien tremenda la situación gracias gracias Gracias. Bueno, miren del gran montón de que andábamos de mata, de frijol, miren lo único que salió. Pero sí es para una cocida, cabal para una cocida. Así que eso fue lo que sacamos del montón que andábamos. Bueno, así que nos vemos en el siguiente video. Chao, se me cuidan, saluditos y bendiciones para todos.